El galán Javier Hattin regresó a Colombia y habló en 15 Minutos TV sobre su éxito en México. Por ahí una vez con mi manager tuvimos una conversación y yo le dije, bueno, a mí me gustaría ir a trabajar afuera, no sé, a México de pronto. Y de esa conversación a que yo estaba en México ya trabajando con todos los juguetes, acomodado con proyectos, creo que no pasaron ni siquiera dos meses. La verdad yo llegué a México, hice un par de pruebas, a las dos semanas ya estaba viviendo allá con trasteo, maletas, con todo. Solamente hay un tema que me costó trabajo para adaptarme, el picante. ¿Y por qué está en Colombia? Que yo necesitaba que por ahí esa conciencia, ese instinto que todos tenemos en la cabeza me dijera, este es, vete. Y así pasó. Este proyecto llega a mis manos, lo leo, conozco a la gente con la que voy a trabajar y digo, este es, me tengo que devolver a Colombia y bueno, aquí estoy. Está feliz de volver a su país y sobre todo, de volver a probar los platos que tanto extrañó. Lo que más extraño en México de Colombia es la comida. Tengo muchos antojos. El de este viaje, porque en cada viaje llevo con un objetivo claro, el de este viaje era el mote de queso. Ya van tres motes, muy buenos. Para Javier, pasar la Navidad en familia es muy importante. Quiero estar en mi casa, en Barranquilla, con mi familia, quiero compartir con mis primos, compartir con la gente que casi nunca veo, pero que cuando la ves sientes ese amor que te sale por los poros, que es impresionante. Y bueno, quiero vivir un poco eso, comer comida árabe, la cosa más típica para mí. Este galán y buen actor es Javier Hattin y siempre estará en las mentes y corazones de los colombianos. A toda la gente de 15 Minutos TV, yo soy Javier Hattin, les mando un beso y un abrazo bien grande. Feliz Navidad, mi gente, y próspero año nuevo. Paz y amor.